bueno nos encontramos nuevamente acá en la plaza miren la estatua que bonita se ve estamos acá con la señora carmen elena carmen elena qué bueno qué bueno qué tal cómo ha estado bailando echando de la bailadita qué bueno qué bien qué bien no ha habido problema verdad de lluvia no se ha mojado estos días digamos que para que enferme o ha estado un poquito mal verdad ha estado bastante mal verdad bueno mire desde virginia en mi amigo héctor le manda 10 dólares aquí están mil para que usted pueda comprar alguna cosita verdad muchas gracias a mí a carmencita estamos a la orden estamos para servirles oiga en cualquier cosita yo la llamo y verdad ahí estamos muchas gracias amén amén muchas gracias puedes ir a bailar de nuevo ni también bueno bueno a la orden ok era ni a carmen con nosotros le entregamos la bendición vamos a buscar por ahí también a cuartito de pollo o no cuarto de pollo cuarto de pollo cuarto de pollo también tiene bendición este día de parte de héctor y su esposa ceci mi prima desde virginia excelente excelente vamos a continuar con el vídeo gracias